Música Hoy, como siempre recorriendo el estado y estamos desde la comunidad de Tres Villas en el municipio de Cuerámaro para quienes me conocen, mi segunda casa y por eso a mí me da muchísimo gusto estar aquí acompañada de Noemí Márquez Márquez ella es candidata a la Diputación Local por el Distrito 10, Noemí, ¿cómo estás? Sí, así es, hola, ¿cómo estás? Mucho gusto, gracias por esta apertura aquí estamos visitando esta colonia, hoy aquí en Cuerámaro con mucho gusto decirles quién es Noemí Márquez Márquez soy una mujer orgullosamente guanajuatense, nacida en Purísima del Rincón y que hoy tiene la oportunidad de encabezar este gran proyecto, este gran proyecto de todos que es la candidatura a la Diputación Local por Acción Nacional y mi distrito abarca Cuerámaro, San Francisco, Manuel Doblado y Purísima En una redistritación que prácticamente es nuevo recorrer para los candidatos de los pueblos del Rincón Cuerámaro y Doblado, ¿no? Claro, claro que sí, pero con mucho gusto, aquí andamos con toda la actitud y con muchas ganas de salir adelante y de hacer una campaña muy propositiva y sobre todo donde estamos visitando casa a casa saludando cara a cara, mano a mano para que me conozcan Oye, y desde esta comunidad que tiene uno de los paisajes más hermosos de Cuerámaro y de esta región que es la Laguna de Tres Villas, platícanos, ¿quién es Noemí Márquez Márquez? Bueno, pues Noemí Márquez es una mujer, como lo dije orgullosamente, guanajuatense soy hija, madre, esposa y tengo tres hijos, estoy muy contenta, muy agradecida con Dios por esa gran familia ¿De cuántos años? Que he formado, tengo tres hijos, la más grandecita se llama Elisa, de 12 años, Noemí de 9 y Alejandro de 8, ¿cómo ven? ¿Y cómo se enfrenta una campaña siendo mamá de tres niños chiquitos y uno casi adolescente? Ya sé, ya sé, con mucho gusto la estoy enfrentando, hemos platicado mucho en familia, les he dicho a mis hijos, lo hemos platicado, pues que el día de hoy su mami tiene la oportunidad de seguir trabajando, es seguir apoyando hoy desde otra trinchera, porque soy regidora con licencia del municipio Purísima y mis hijos, pues lo platicamos como siempre, somos una familia muy unida, una familia que siempre platica los proyectos que vienen, porque somos una familia muy, 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 muy muégano, entonces, pues lo platicamos y los hijos, normal, si les di un poquito de tristeza, pues les tuvimos que platicar que nos vamos a ausentar un poquito de casa, pero solo es un poquito, porque yo estoy al pendiente, ahorita en la dinámica que tenemos de la campaña, pues me levanto, los cambio, les hago su lonche, los llevo a la escuela, ya llega todo mi equipo de campaña, nos vamos, regreso a las dos, les doy de comer, hacemos algo de tarea, me voy y regresamos otra vez a checar tareas, a platicar un poquito, a rezar, a cenar y a dormirles. Como muchas mujeres del Estado que nos partimos en 20 mil para poder cumplir, ¿no? Así es, esa gran capacidad que tenemos las mujeres de trabajar y ser multifacéticas, ¿verdad? Pero con mucho gusto, quiero platicarles que el otro día, el Día de las Madres, tuvimos una actividad en la escuela y me dio mucho gusto porque mi hija, grabaron un video y decía, ¿qué es lo que más valoras o admiras de tu mamá? Y ella decía, que ayuda a la gente, entonces decía, pues sí le duele un poquito que a lo mejor me ausente en grandes espacios, pero a ella le gusta y ve bien que yo esté apoyando a la gente, entonces en ese seguido de apoyar, de hacer las cosas bien y de trabajar, es por eso que mi lema es, sigamos trabajando, ¿verdad? Porque voy a seguir trabajando desde la trinchera donde me encuentre, vamos a hacer las cosas bien. Y eres de Purísima. Claro que sí, nacido en Purísima toda una vida ya, soy una mujer de Purísima que tiene 37 años ya de edad, gracias a Dios, y siempre he vivido ahí en Purísima, en cabecera, en zona centro. Oye, y el apellido Márquez Márquez, pues evidentemente eres la hermana del gobierno, Claro que sí, con mucho gusto, con mucho gusto, con mucho orgullo puedo decir que soy hermana del gobernador, los dos con trayectorias diferentes, pues yo apenas estoy iniciando en esto, pero bueno, tres años de la regiduría, lógicamente tiene una trayectoria mucho más amplia, pero los dos tenemos la misma finalidad, hemos sido educados por la misma mamá y con los mismos valores, y nuestra finalidad que es apoyar, es hacer el bien y trabajar. ¿Y te da consejos, Mimi? ¿Te dice, te baja los de orejas? Sí, siempre está. ¿Tú te acercas a él? ¿Cómo es esta relación? Me acerco, me acerco, es una relación muy estrecha, somos, insisto, somos una familia muégano, somos una familia conformada por dos hombres, cinco mujeres y mis papás que gracias a Dios todavía viven, todos vivimos en un mismo lugar, en una privada, bueno, solamente yo, pero haz de cuenta que hay mucha convivencia familiar, cada ocho días nos juntamos, la pura familia y platicamos, él me dice, Mimi, ¿cómo vas? No trata de meterse mucho, porque pues le he dicho, son trayectorias diferentes y él me deja que yo me vaya solita por el camino, ¿verdad? Pero sí él está al pendiente y me dice, recuerda que tenemos un compromiso, hacer las cosas bien, dar la cara, y pues el claro, los dos confiamos en que hemos sido educados con un mismo fin, que es trabajar y hacer las cosas bien y es puro sentido común, ¿verdad? ¿Y el ser hermana de gobernador te abre puertas, te cierra puertas o te ha tocado a ti tocar las propias? Claro, me ha tocado tocar las propias, platicarles un poquito que yo soy miembro activo de Acción Nacional desde hace diez años, he trabajado en diferentes mesas directivas ahí en el municipio, en el Comité de Directivo Municipal, decirles también que yo he forjado mi propia trayectoria, aunque somos hermanos, pero yo he forjado mi propia trayectoria, a mí hace tres años me invitó el candidato Juventino López Ayala a formar parte de su planilla, y eso es independientemente a todos, los dos, él, Miguel, ha estado... No pasa a media calle, entonces. Sí, no pasa nada, pero estamos trabajando. Él ha estado muy al margen de todo esto por lo mismo, pero yo, Numi Márquez ha formado su propia trayectoria y se ha enseñado a tocar puertas, él no me ha dicho, vienes acá, vienes allá, nada. Yo sola me enseñé a tocar puertas, a gestionar, y creo que es algo de lo que a la gente le ha gustado mucho, y es por eso que el Partido de Acción Nacional pensó en una servidora para encabezar este proyecto ahora, que es la diputación local. ¿Eres una mujer de empuje, de lucha, o de las que esperan a que les digan, mires por aquí? ¿Cómo te describirías en tu carácter? Sí, soy una mujer de lucha, una mujer de trabajo, una mujer que sabe tocar puertas, que le gusta gestionar, que siempre le gusta facilitar las cosas, que le gusta mucho servir. Es una vocación la que yo tengo de servir, y primeramente Dios, si Dios nos da la oportunidad y la gente, vamos a seguir haciéndolo. Pues bueno, hay que decirle a la gente que el mensaje que le quieres decir ha doblado a Purísima, a Cuerámaro y a San Pancho. Claro que sí, quiero invitarlos a todas las personas de mi Distrito 10, Purísima San Francisco, Manuel Doblado y Cuerámaro, a que me den un voto de confianza, que den un voto de confianza a su servidora, a Nemi Márquez Márquez, que como tú ya lo dijiste amiga, soy una mujer de empuje, una mujer de trabajo, que sabe tocar puertas y sobre todo que ofrece honestidad y trabajo. Son piezas claves para hacer lo que tú quieras, y yo con esas son mi bandera, yo voy a trabajar y voy a ser honesta y vamos a hacer las cosas muy bien. Decirles que no les voy a fallar, que vamos a estar de su lado, que voy a ser una fiel aliada del trabajo y de un compromiso. Muchas gracias Mimi, y bueno, si nos da chance, aquí seguimos en Tres Villas contigo para seguir. Bienvenidas, acompáñenos, gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!